¿Puedo ponerle un par? ¿Puedo ponerle dos canales? Sí, a los dos canales. ¿Y este par? ¿Y este par, Jordi? ¿Puedo ponerle dos canales? Ok, perfecto para mi enviar. Pasa lo mismo en el órgano, el primer canal no llega. O tiene un par de cámaras, pero está igualito que los pianos. ¿Cámos? Oye, ¿está un par de cámaras? Gracias por ver el video.